Hola, Colombia y el mundo está atravesando una transformación digital y está impactando muchas áreas del conocimiento y sectores productivos. Es fundamental para nuestra sociedad prepararse para construir país en el marco de la llamada Revolución 4.0, para lo cual debemos estar en capacidad de construir habilidades científicas y tecnológicas para hacer investigación en estas áreas y hacer transferencia de tecnología pertinente para el país. Soy Santiago Alferes, director del nuevo doctorado en Ingeniería, Ciencia y Tecnología, que busca ayudar a cerrar la brecha entre la academia, la industria y el sector público, así como formar doctores que lideren esta transformación digital en la línea de acción de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Nuestro doctorado ICT busca formar personas que puedan hacer y liderar investigación a nivel internacional y que al mismo tiempo puedan aplicar esa investigación de forma pertinente para el país, enmarcada en la Cuarta Revolución Industrial y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esto, nuestro doctorado ICT ofrece a sus estudiantes cinco líneas de énfasis, matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, electrónica, industrial, sistemas energéticos y ciudades inteligentes. El estudiante podrá seleccionar cualquiera de estas líneas de énfasis pero no está obligado a tomar una de ellas, permitiendo una gran flexibilidad en su formación y descubrir nichos más diversos no enmarcados obligatoriamente por alguna de estas áreas. Nuestro doctorado ICT provee a sus estudiantes con metodologías de investigación y herramientas para aprender a aprender, de tal forma que el egresado pueda mantenerse actualizado en su desarrollo profesional, logre un amplio espectro de campos de aplicación y pueda liderar proyectos innovadores de investigación y transferencia de tecnología. Asimismo, para el logro de un aprendizaje significativo de cada uno de sus estudiantes, nuestro doctorado ICT enfatiza metodologías activas de aprendizaje, centrado en la solución de problemas, proyectos y retos, los cuales están alineados con las necesidades del país y se estructuran como proyectos aplicados dentro de las asignaturas del programa de estudio. Para llevar a cabo actividades de investigación, nuestro programa de doctorado cuenta con laboratorios y otros espacios de trabajo individual y en grupo. Actualmente, nuestra Escuela de Ingeniería y Ciencia y Tecnología cuenta con espacios especializados como la Sala Ada Lovelace, Sala Ipatia, Laboratorio de Big Data y Sala Tesla. Particularmente, es importante mencionar que en el nuevo edificio del tiempo se están desarrollando nuevos laboratorios de investigación como el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Visión por Computador. De esta forma, nuestro doctorado ICT es un programa flexible de una excelente calidad con variados espacios físicos para apoyar la investigación, con profesores e investigadores del más alto nivel y con un énfasis industrial que relaciona la industria con la investigación.